Buenas tardes, señor el destino. ¿Qué tenemos hoy? Elegir al ganador del sorteo de la primitiva, señor. Vale, vale, vale. Veamos, hoy me apetece un pelirrojo. Que baile, claque. Que sepa montar a caballo. Y que toque, ¿cómo se llama este instrumento? ¿El piano? Ukelele. Y que sea gallego. No, 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 no. Murciano. Siento decirle, señor, que el murciano no ha jugado esta semana. ¿Cómo que el murciano no ha jugado esta semana? No, pero tenemos uno de Almería que... ¡Quiero al murciano! Déjalo. Que ya lo hago yo todo. Vamos, campeón. ¡A Murcia! No. Qué suerte, tío. Tienes que echar la primitiva. Ni te limpies. Vamos a echarla. El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Esta semana, por un euro no te la juegues. ¡Échala primitiva!